Hola amigos, bienvenidos a los más buscados Puerto Rico, gracias por su sintonía. Mi nombre es el agente y reportero Miguel Ramos y estamos aquí directamente desde los estudios de WIPR. Somos Puerto Rico. Y estamos prestos a dar la información a ustedes, es importante. Anote los números telefónicos de las agencias de ley y orden a nivel estatal y federal y buscados también en el condado de Oseola en la Florida. Saludos a todos los que nos están viendo allá en la Florida en estos momentos por las redes sociales y también por las señales de WIPR. Queremos arrestar a estas personas altamente peligrosas y este programa, que es el primero y el único en Puerto Rico donde se unen las agencias de ley y orden. Y le damos esta información a nuestra comunidad, a nuestro pueblo para que se entere y sepa quiénes están en la calle. Anote esos números telefónicos y no es que usted va a arrestar a la persona, no. Es que usted se va a comunicar con las agencias de ley y orden y vamos directamente hacia esa información para arrestar a estos individuos altamente peligrosos. Y este programa es una herramienta efectiva para combatir el crimen y continuamos llevándoles a ustedes la información. Pero vamos de inmediato con esta parte de los más buscados y comenzamos que ahora está con el negociado de la policía de Puerto Rico y los compañeros que laboran en la división de arrestos especiales de tradiciones. Vean ustedes el rostro de este muchacho jovencito, ¿verdad? Veanlo bien. Se llama Jorge Yamil González Hernández. Un joven de 24 años solamente. ¿Pero qué hizo este muchacho? ¿Por qué tiene orden de arresto? Este joven tiene orden de arresto por tentativa de asesinato, violencia de género, o sea, lo que es ley 54. Y una fianza de 600 mil dólares. ¿Ok? También tiene cargos por ley de armas. ¿Qué pasó? Oiga esto. El 27 de diciembre del año pasado, 2023, Jorge Yamil González Hernández, en la ciudad de Bayamón, con intención criminal, voluntaria y de manera ilegal, apuntó con un arma de fuego para la cual no tenía licencia en un lugar público a su expareja. La amenazó de muerte y la obligó a montarse en el carro donde la estaba guiando, ¿sí? Delante de un montón de gente. Ahí, a los runtuntún, gritándole y hablándole malo. Bueno, en varias ocasiones este muchacho, Jorge Yamil, perseguía a su expareja en muchos lugares. La insultaba, le gritaba, pasándole o haciéndole pasar bochornos, hostigándola psicológicamente. También este individuo, y es por eso que tiene una tentativa de asesinato, encuentra a su expareja hablando con un amigo. Este individuo saca un arma de fuego y comienza a dispararle a este hombre. Hiriéndolo de múltiples impactos de bala, afortunadamente esta persona sobrevive a este atentado, no fallece. Pero es una tentativa de asesinato y por eso, entonces, se le radica a este cargo. Este individuo, Jorge Yamil González Hernández, es una persona con un carácter bien volátil, se considera peligroso y está fuertemente armado. Y figura este hombre que ven en pantalla en la lista de los 12 individuos buscados por la policía a nivel isla. Ok, véanlo bien. Jorge Yamil González Hernández, tiene 24 años, una estatura de 5'10", pesa unas 139 libras de té estriqueña, ojos color marrón y cabello negro. Oiga, si usted tiene información de dónde se encuentra este individuo, comuníquese en estos momentos al 787-793-0457. 787-793-0457, totalmente confidencial, no tiene que dar su nombre. Cualquier detalle que conduzca al arresto de este individuo sumamente peligroso, es importante para la investigación y lograr el arresto de este individuo. Pero, Jorge Yamil, Jorge Yamil, entrégate, sí tú mismo, Jorge. Yo sé que tú estás viendo ahora mismo esto. Es más, un pana tuyo te dijo, mira, tú saliste en el programa ese de WPR, lo más buscado Puerto Rico, mira aquí, y te vieron en YouTube. O en estos momentos nos estás viendo en vivo. Oiga, entréguese, usted tiene derecho a un abogado, son parte de sus derechos, ok, si no tiene se le va a conseguir uno, ok, pero comunícate o alguien, tú tienes 24 años, eres un muchacho jovencito, tú tienes que tener familia ahora mismo que están viéndote en televisión y que estás en la lista de los más buscados. Sufriendo, los vas a hacer sufrir a ellos, pues entonces entrégate, Jorge Yamil, entrégate, tienes esa oportunidad, no los hagas sufrir a ellos y enfrenta todo lo que hiciste. Si usted sabe dónde se encuentra Jorge Yamil o lo está ocultando, no lo haga, que eso es peor, eso es peor, comuníquese. En estos precisos momentos, arrestos especiales y extradiciones, el negocio de inteligencia y arrestos al 793-0457, 793-0457 para que este individuo sea arrestado y enfrente la justicia, porque lo que hizo es grave, ok, así que ya lo sabe. Bueno, damas y caballeros, y seguimos acá en cuanto al trabajo que realiza nuestro negociado de la Policía de Puerto Rico. Y ya que estamos ahí en lo que es la Semana Santa, el negociado de la Policía de Puerto Rico está activo para brindarle la seguridad a toda nuestra comunidad, a todos nuestros ciudadanos a nivel de toda la isla. Que se cumpla, claro, está la ley y pues tenemos un reportaje especial donde nuestro compañero David Reyes conversó con el director auxiliar de la División de Tránsito aquí en Puerto Rico, de la Policía, el Teniente El Viceno. Así que vamos a ver esta interesante entrevista. Y así es, es que por aire, mar y tierra, la Policía de Puerto Rico estará realizando su trabajo y velando que los ciudadanos respondan adecuadamente al comportamiento en términos de las leyes de tránsito. Y hablamos de la Semana Santa, la Semana Mayor. Así que tenemos para conversar sobre el particular, el Teniente El Viceno, director auxiliar del negociado de patrulla de carretera de la Policía de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos, Teniente. Sin palabras. Ustedes tienen una gran responsabilidad y una gran misión durante esta semana. La tienen todo el año y todos los días, pero están pendientes durante la Semana Santa que se cumpla. Bien, ya activamos nuestro plan de trabajo. El comisionado Antonio López Figueroa activó todos los recursos, tanto los de la rama investigativa como la unidad FURA y la unidad aérea. Vamos a estar realizando un patrullaje preventivo para evitar que ocurran accidentes graves o fatales y que ocurran eventos violentos en las vías de rodaje. ¿Qué las personas deben estar pendientes para estar en cumplimiento? Bien, nosotros por lo menos el negociado de patrulla de carretera va a estar interviniendo con todo aquel conductor que decida hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Como hemos dicho anteriormente, el año pasado 5.746 personas fueron sorprendidas conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas y este año vamos en la misma meta. Si las personas no crean conciencia de tanto accidente que hemos investigado, que el factor común es la embriaguez, nosotros lamentablemente los vamos a tener que intervenir, procesarlo y llevarlo ante el Ministerio Público. Es fácil cumplir, o sea, si entramos en la conciencia ciudadana, si somos responsables con la ley, se puede cumplir y se puede disfrutar sin tener que entrar entonces en situaciones donde haya que recibir la intervención policíaca. Nosotros lo que queremos es que la gente llegue a su destino libre de contratiempo. Nosotros no quisiéramos emitir la multa, pero obviamente es la única herramienta que tenemos para que las personas creen en conciencia de la gran responsabilidad que es conducir un vehículo de motor. Si ellos no cooperan, lo hacen en exceso de velocidad, si lo hacen utilizando el celular, rebasándose las luces, obviamente jamás van a llegar a su destino y lo más probable es que sea intervenido por uno de nuestros agentes. Si una persona está observando una situación donde requiere la intervención policíaca, ¿cuál es la manera de comunicarse con ustedes para que se haga la misma? Bien, lo puede hacer a través de la línea de confidencial 787-343-2020 a cualquier cuartel de la policía estatal o municipal. Ya saben, amigos, gracias a Eno que deben durante esta Semana Santa estar en cumplimiento, realizar lo adecuado. Muy bien, el teniente ha explicado cuáles son los requerimientos. Si usted cumple con la ley, no va a recibir intervención policíaca, no va a recibir multa y podrá disfrutar de una Semana Santa como debe ser. Ya lo dijo ayer el compañero David Reyes y el teniente también, Eno, que si usted va a disfrutar o va para la iglesia y después va a la playa o lo que sea, explica con moderación la velocidad en su vehículo, el uso del celular. Usted sabe que no puede estar guiando, bregando con el celular y todas estas cosas. Así que vamos a ver si esta semana, ya sabemos que sí, nuestro pueblo va a tomar las cosas con calma en las vías de rodaje y en todo lo que tiene que ver con la seguridad en Puerto Rico. Pero vamos a una pausa. Luego de la misma, pasamos de Puerto Rico, oiga, al condado de Osor en la Florida con el sheriff Marcos López. Luego de la pausa, aquí en Los Más Buscados, Puerto Rico. Continuamos así, aquí en Los Más Buscados, Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Ya sabe, si nos quiere ver de nuevamente en las redes sociales, repetir el programa, enviárselo a alguien en la red social que usted tenga, la favorita suya, Facebook, YouTube, bueno, lo que sea, nos busca en el canal de YouTube de Noticeis, WPR. Allí le da like a ese programa, copia el vínculo y envíeselo a todas las personas que más usted pueda. Tenemos que arrestar a estos individuos altamente peligrosos. Pero de Puerto Rico, pasamos al condado de Oceola con el sheriff Marcos López y nos va a indicar qué hizo esta persona, qué pasó con él. Adelante, sheriff, con la información. Saludos a Miguel y mi gente en Puerto Rico. Hoy el más buscado es David Joshua Miles. Este individuo tiene orden de arresto. Se pone a discutir con la pareja. Mano, métete las manos en el bolsillo cuando discute, porque tiene la mano suelta. No le gusta la conversación. Le dio y la intentó trangular. Eso no se hace. Ahora tiene orden de arresto. Y como siempre, cobarde que son, antes de llegar la policía, se va a la fuga. Entrégate. Te estamos buscando y te vamos a arrestar y meterte en la casa donde debes estar metido. Necesitamos su confidencia para arrestarlo. 1-800-423-8477. Más te vale que te entregue. Él es 5-7, 140 libras, flaquito. Tiene pelo negro, ojos marrón. Puede estar en el área de Orlando también. Llamen. Vamos a meterlo en la cárcel donde debe estar metido. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Puerto Rico. Ya vieron ustedes quién es el más buscado de esta semana. Si usted o alguien que usted conozca tiene alguna confidencia, no duden en llamarnos de inmediato al 407-348-2222 o a la línea del crimen, el 1-800-423-8477. Y bueno, señores, estamos muy felices porque precisamente ya se llevó a cabo la graduación de la primera Academia de Mujeres que fue fundada por nuestro sheriff Marcos López. Y esas mujeres, ustedes están viendo en pantalla, también hicieron historia. Y entre ellas hay boricuas. Así que estamos muy orgullosos de recibir estas nuevas policías que estarán ya sirviendo y protegiendo a los residentes de nuestro condado y también a los visitantes. Dios las bendiga para que puedan hacer un trabajo de excelencia. Y bueno, señores, también jóvenes de la ciudad de Kissimmee nos visitaron para beneficiarse del programa JUMP. Es una iniciativa nueva también de nuestro sheriff Marcos López para educar a los jóvenes de este condado, darle herramientas para que ellos en sus vidas puedan tomar decisiones positivas, educar a los jóvenes para no tener que llegar a castigar al adulto en el futuro. Y bueno, señores, siempre les recordamos, y ustedes allá desde la Isla del Encanto, díganle a sus familiares y amigos acá en nuestro condado que nosotros somos los mejores embajadores de nuestras propias comunidades. Nosotros los ciudadanos sabemos lo que es usual en nuestra comunidad día a día, pero también podemos detectar lo que no es usual. Y cuando pasen esas cosas extrañas, siempre sepan que nos pueden llamar al 407-348-2222. Si ustedes llaman, nosotros vamos. Y vamos a pasar de inmediato con nuestro sheriff Marcos López, que les trae la historia de este capturado. Pues recibimos las confidencias. Muchas gracias. Muchas confidencias son una de las maneras que nosotros podemos seguir dándole duro a la delincuencia y después el buen trabajo, follow-up, no sé si es el seguimiento que le da a los oficiales. En este caso, el tipo tenía cocaína, crack cocaine, marihuana, fentanilo. Y lo bueno es que le tumbamos las puertas como a las 7 de la mañana. Tiene armas de fuego, dinero, cash, todo por trabajando de ese bajo mundo y implementando ese veneno, como yo le digo, a la comunidad. Tenían fentanilo. Pero ahora él va para la cárcel, porque tú no puedes hacer eso aquí. Le tumbamos las puertas, le confiscamos todo y va a la cárcel a donde debe de estar metido. Estamos trabajando otros casitos también. Si están pendientes, compórtanse en que le vamos a tumbar las puertas y le vamos a quitar todo ese narcotráfico y toda esa sustancia alegre que tiene. Y, señores, les invitamos a que los residentes de acá, usted dígale nuevamente a ellos que soliciten los letreros despacito, que es la campaña en contra de los conductores negligentes acá en nuestro condado, para crear conciencia de que hay que manejar despacito como si sus niños vivieran aquí. Lo puede solicitar en la oficina de servicios a la comunidad llamando al 407-348-1190 o también puede pasar por nuestras oficinas y solicitarlo en la recepción. Vamos a unirnos acá todos juntos como uno en contra de los conductores negligentes. Y hablando de los conductores negligentes, ahora vamos a pasar a ver quiénes fueron los borrachitos del mes de febrero. Porque recuerden que en la oficina del sheriff Marcos López tenemos ese video mensual donde exponemos aquellos borrachitos que fueron detenidos precisamente por estar manejando en estado de embriaguez. Y además de ir a la cárcel, pasaron a ser las estrellas de nuestro video La Alfombra Verde de Oceola County y el sheriff Marcos López. Vamos a ver, señores, de inmediato quiénes fueron los borrachitos del mes de febrero. Veamos. Bienvenidos a la alfombra verde de la alfombra de Oceola Marcos López. Les presentamos los conductores arrestados este mes por manejar bajo influencia, con sustancia. Estas personas fueron venidas por nuestros oficiales conduciendo en estado de embriaguez por lo que recibieron la deshonra de estar en este episodio. Si no quieres ser una estrella en el episodio del próximo mes, no conduzcas borracho. Si bebes, no manejes. Mejor, pasa la llave. Y bueno, señores, ahora nos despedimos desde este, el municipio 79, acá en el condado de Oceola, deseándoles a ustedes allá en la Isla del Encanto un feliz fin de semana, recordándoles que si usted bebe, no maneje. Dios los bendiga a todos. Y regresamos al estudio del Canal 6 en Puerto Rico con Miguel. Bueno, escucharon ya al Cheris Marcos López, anotaron los números telefónicos, no solamente aquí en Puerto Rico, porque usted nunca sabe si esta persona brinca al charco y cae acá en Puerto Rico, sino también a todos los que nos están viendo allá en el condado de Oceola, en todo el estado de la Florida y toda la costa este de los Estados Unidos, porque este individuo tiene que ser arrestado. Buen trabajo al Cheris Marcos López, buen trabajo también al equipo que trabaja en su oficina, en Irvia Rodríguez y todos los que están laborando allá con la seguridad de esta parte de la Florida donde hay mucho boricua, mucho latino, muchas personas que quieren vivir en paz y tranquilidad, pero hay que atrapar a estas personas que no hacen las cosas bien. Estamos ahí, caballeros, hasta que esta edición los estará viendo en la próxima de los más buscados Puerto Rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.